Estamos haciendo hoy este convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, que nos acompaña el ingeniero Salvador Hernández, que es un honor para nosotros que esté aquí con nosotros firmando este convenio. Y es un convenio donde le estamos dando impulso a las pequeñas industrias. Cuando se ha comprobado que cuando un negocio se cuba, tiene un porcentaje mucho mayor de éxito cuando no se cuba. Cuando se cuba tiene un porcentaje de 80-85% de éxito, cuando si es inecuar se tiene un 50% de éxito. Entonces queremos darle ese apoyo a las personas que quieren formarse con aquellas empresas, que tengan la asesoría, las herramientas, y que tengan toda la asesoría necesaria para llevar a cabo con éxito su negocio. Eso nos va a ayudar mucho a la universidad. Estamos tratando de formar líderes y personas con emprendedoras. Y nosotros estamos apoyando también en ese aspecto.